La cinta de oréganos es para las salas, para los cultivos, para los cultivos, para los cultivos. Bueno, es muy divertido hablar con ustedes y con otra gente de otros países. Sí, y con los cerdos. A mí me pareció padre porque conocí a niños diferentes y conocí de plantas distintas que son de España y de Colombia y conocí a niños de Colombia y de España. Me acaban de decir que cuando los, bueno, no sé en qué país, usan la lechuga para que los bebés se acusen ahí, para relajarlos. Y eso yo ni lo sabía. Yo conocí a niños de Colombia, de España, y todos hablaron de una planta diferente. Conocí muchas cosas nuevas y me gustó mucho estar con ellos. Bueno, profe, pues yo conocí a niños de México y España. Yo pregunté a Víctor que si todas las plantas eran picantes, me dijo que no se llaman picantes allá, sino picosas, y que no. Mi nombre es Jerónimo y lo que a mí me gustó es porque aparte aprendimos más cosas sobre las plantas. Cada quien habla de lo que él sabe y aparte a tus abuelos o tu papá o así, te están diciendo cosas para que vayas aprendiendo. A las tres, porque interactuamos con personas de España y de México y conocemos más de plantas. Bastante, porque aprendimos sobre el diente de león, del romero, de la menta, de la hierbabuena y del tomillo. Gracias. 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 Gracias.